¡Hola! ¿Cómo les va Volu Compradores y Volu Compradoras? Bienvenidos al programa número 20 de Volu Compras o cosas que compré al pedo Me vine más para este costado porque había mucha luz de la ventana de la cocina y se me estaba empezando a complicar un poco grabar parecía como que era una aparición divina en el medio de la nada con un halo de luz todo alrededor y no quedaba copado así que bueno, me vine para acá Voy a tratar de tapar con la cabeza las luces de la heladera que muchos me han dicho que les titila y demás y los distrae del video pienso en todo, es para ustedes, sépanlo Bueno, me vine para este costado, otro día volveré es el otro costado de mi cocina, tampoco es que tenemos mil locaciones por todo el mundo Bueno, vamos a ver hoy un montón de Volu Compras tengo algunas mías que todavía no les había mostrado ya perdí un poco la cuenta de qué les mostré o qué no parte porque van 20 programas y parte porque estoy viejo igual nada va a ser con el mezclador de cartas del episodio pasado nada va a superar eso así que de ahí es una carrera descendente es todo hacia abajo lo que tenemos de mi parte, de parte de ustedes no de parte de ustedes tenemos un montón de cosas muy interesantes hoy antes que nada como siempre si les gusta esta sección o si les gusta el contenido que hay en este canal se pueden suscribir apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita si les avisa cada vez que hay un video nuevo ya saben cómo funciona, me van a repetirselo todos los videos igual se lo voy a repetir todos los videos pero no me lo van a repetir pero no te lo estamos haciendo, Pablo, si lo haces por gurú bueno, no importa bien, lo primero que tengo para mostrarles a ustedes este es un volucompras en mi caso, pero no es un volucompras en general es esto, un porta saumerios que he comprado en algún momento en alguna, no sé, feria de artesanos o algo muy hipón además tiene como una cosa, como que está pegado parece como de metal con un montón de estrellitas bueno, es un porta saumerio tiene el agujerito ahí para que vos pongas el coso y después de acá tiene como unas incrustaciones bueno, nada, un porta saumerio que no usé demasiado porque no uso demasiado saumerios en realidad tengo un montón de saumerios sería como la otra parte de la compra del pedo tengo una cajita llena de saumerios que no uso porque tengo otras formas de aromatizar tengo el cosito ese que te tira cada tanto y ya está, soy feliz con eso pero bueno, tengo el porta saumerios por si algún día me pinta prender un saumerio que sucede una vez cada muerte de superhéroe dale, ahí va de hecho tenía algo pegado atrás inclusive ¿sabés que tenía pegado? mirá tiene pegado parte de la etiqueta que nunca le pude terminar de sacar esto bueno, ahí se lo terminé de sacar con la uña en vivo todo el mundo quería verme sacar una etiqueta de un porta saumerio es la cima de mi carrera y la otra volu compra que tengo en casa para mostrarles hoy son post-its de distintas formas y tamaños yo encontré dos pero hay más dando vueltas por casa mirá, hay uno con forma de Mickey ni siquiera tiene forma de Mickey es un círculo con Mickey impreso que no es como tan práctico para escribir son de esas cosas de librería que son lindas y entonces no las querés usar este está bastante bien conservado porque evidentemente, no sé, nos gustó tiene pegamento todavía es un post-it y lo pegás y ya está es el lugar más adecuado a mi cara vamos a pegarlo acá junto con toda la decoración que le hizo Julia a la heladera y el otro es peor todavía estos ya los está usando Julia porque esos están todos separados son unos con forma de flor y que tienen como un estampado de estrella muy sutil en un coso que tiene forma de flor lo cual hace que no coincida la flor con la estrella que hace un estampado espacial en algo de flores pero bueno de estos hay mil, están todos tirados por todos lados porque Julia los usa para pegarlos en cosas y entonces claro ya no pegan tanto se pegan entre ellos están todos como medio pegoteados y lo que quiero mostrar de estos particularmente porque es una re revolucón mira vamos a agarrar uno que esté medio les pido disculpas ¿no? voy a agarrar uno que esté medio roñoso pero para que se explicite bien lo que quiero decir mira este donde tiene el pegamento ¿ves? que lo tiene en el medio tiene como una franja acá en el medio entonces es un post-it que no queda pegado como el resto de los post-its normales sino que se pega del medio ¿cuál es el beneficio? que se pegue del medio y no de la parte superior está bien con la forma esta que le hayan cortado que se pegue de arriba capaz se les complicaba pero ¿para qué quiero que se pegue del medio? no lo sé bueno ahí están los post-its de flor con forma de estrella me supera el tema del estampado de estrella en un coso con forma de flor o sea si yo lo hiciera con estrella le pondría un estampado de flores no, no tiene sentido y se enoja muy bien habiéndoles mostrado un par míos que ya casi no me quedaba ya les mostré prácticamente toda mi casa mi casa está hecha a base de volucompras en el próximo voy a hacer reacciones a volucompras a videos de volucompras así que si ven por internet videos de volucompras que me quieran mandar para que yo haga la reacción mándenmelo a mirastomoli.com y vamos a ver los que mandaron hoy ustedes en primer lugar tenemos a Virginia Miller que dice hola Pablo te escribo desde Bariloche donde vivo nos matamos de risa con tus videos etc, etc este bello objeto que afortunadamente me regalaron no tuve que pagar 12 dólares como figura en Amazon el diseño es lo más pero a la hora de usarlo nada supera al tradicional prensa de ajo argento querés picar ajo cortarlo en bellas y parejísimas rebanadas el perfection prensa picadora chopper lo hace o sea es el de... el de picadora chopper el de que venden en los infomerciales a ver se cayó el post-it mirá tuvimos la demostración en vivo de la porquería esta bueno no la voy a pegar de vuelta que se va a volver a caer también bueno ahí tenemos la picadora chopper que más tenemos a ver otra foto vamos a ver otra foto ahí está ah el problema claro ella me debía seguramente contar y yo corté el mail no? en la mitad después es un perno para desarmarlo y para lavar todas las partecitas que quedan empastadas por el juguito que larga el ajo claro ahí tenemos mirá los pedacitos que le van quedando entiendo que no solamente es para ajo sino para un montón de otras cosas más no? o es solo para ajo? ah es solo para ajo es mini es re chiquito es para... si es una pavada y porque tiene tantas opciones entonces? si es un coso para picar ajo bueno no sé hay que verlo en vivo y en directo no? porque el tamaño no lo sé pero te debe quedar picado no tan chiquitito el ajo a mi me gusta este vídeo mínimo chiquitito 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 un buen cuchillo una cinta métrica osea con cuatro cosas y tus manos solucionamos todo? bueno si si por supuesto si claro si el tamaño del ajo es casi el del total de la tapa poner que el ajo sea así así que la tapa va a ser así de este tamaño no más grande que eso muy chiquitito muy al pedo y se ve que Virginia estaba reservada porque mandó otro mail que dice va otro al pedamente pero con diseño y precioso un exprimidor de limón de mesa y ahí tenemos el exprimidor evidentemente a Virginia le gustan las cosas chiquititas está claro mandó este exprimidor que es un exprimidor mini porque además querrías un exprimidor más chiquito que no te permite exprimir otra cosa más grande entonces es un exprimidor excluyente digamos en el que te compraste de limón no podes exprimir la naranja en el de la naranja si podes exprimir el limón es un exprimidor con el tamaño para toda la mayoría de los cítricos no son tantos tenemos la naranja, pomelo, limón me encantaría que hubiera un exprimidor de mandarina porque amo la mandarina pero bueno no lo hay entonces creo que no lo hay a mi el que me genera mucha duda, les voy a confesar, el que me genera mucha duda y me gustaría que si alguien lo tiene me lo mande no físicamente, que me cuente que tal salió es ese que te venden en los infomerciales que es como un coso con una... oh es muy difícil de explicar es un cilindro que tiene como una picadora abajo y tiene como un botón arriba sería que la apretas y abajo vas girando de a poco y te va picando entonces vos ves que el chabón pone una cebolla abajo y le hace ta 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 así y abajo hace cha 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 y sale toda picadita ese, me gustaría saber si funciona o si es una... o si es un engaña pichanga porque ese me lo compraría vamos con este otro que dice hola Pablo revisando cajas viejas con mi mamá encontramos una cosa, perdón centena, encontramos varias cosas la primera un molinillo para picar perejil, ajo y cosas así la idea no está mala pero nunca la uso, es más trabajo limpiarlo que directamente cortar cuchillo y ahí lo tenemos, eso ha pasado por muchas casas de los años 80, si, si, si es el picador que es así con la mano y le das así hay uno que es tipo para queso también, no sé si este es para queso ferment, parsley, onion, garbano, no sé, le metes queso te corta el queso supongo si debe ser un pequeño bardo limpiarlo, no sé si se saca el coso ese el otro día había un infomercial, yo siempre cuando estoy haciendo zapping si hay un infomercial de algo que me interesa, freno como se darán cuenta y había uno que era también como este sistema de que giras y te corta pero el tambor que picaba era desmontable muy fácilmente, como que lo agarraba del costal y lo sacaba lo cual me daba la duda de si mientras cortan no se te sale volando bueno, puede ser, pero lo podías sacar muy fácilmente y decía, ah, si se puede sacar fácil y se puede limpiar, ojo viste como te, a tu cabeza, te engañan, te hacen como, se dan cuenta no dije nada la segunda, con el tema de los molinillos es uno similar, más grande con un recipiente para guardar lo que cortes en este caso es para queso, pero tiene el mismo problema que el anterior es más fácil rayar a mano que usar eso y limpiarlo, bueno ahí lo tenemos, mira, es como un coso más grandote me acuerdo que mi abuela tenía una picadora, era para picar carne y para rayar zanahoria lo usábamos también pero era un tipo de, como de hierro con un coso abajo que vos lo girabas, era como una prensa digamos si, como entonces vos lo ponías en la mesada de la cocina lo calzabas así, lo ajustabas debajo para que no se moviera, era de hierro fundido le metías el tambor y tenías una manija, con eso hacías la carne picada vos en tu casa era como una picadora de carne, tenías que dar con una fuerza para rayar zanahoria era para el otro, creo que le cambiabas el tambor o era otra máquina, tenía dos, no me acuerdo era muy pequeño, me hace recordar un poco a eso esto, pero de plástico, obviamente es más moderno y lo último que tiene, es algo que en sí no compré, pero es un regalo de bodas una yogurtera, la usé solo una vez la usó solo una vez, porque está hablando de la madre dice que quiso una en Chastri y no salió como lo esperaba bueno ahí tenemos la yogurtera, la yogurtera buen yogur, yogur que es un table ricotta eso debe ser dependiendo del tiempo que lo dejaste, no? solo distintos estadios en realidad, de la misma preparación me lo sacaron antes del yogur un poco después, que es un table y lo deja más ricotta especialmente preparado para usted por blanca cota, eso ya nos estaría dando una idea de más o menos de qué época las caras de los nenes además, las caras esos nenes no tienen cara de estarlo pasando bien, eh? mirá, el del medio la mira como diciendo mamá, que es esto que hiciste acá? el rubiecito que está a la izquierda está como mirando hacia afuera de cámara como diciendo, ya me puedo ir y el único que está como más o menos prestando atención a alguna indicación es el rubiecito de la derecha de corte taza, que mira para el costado como diciendo, así es como lo tengo que comer ya está, ya con esto me pagan el bolo ninguno de esos pibes está demostrando felicidad ya hemos hablado de la yogurtera esta yogurtera además es exactamente la misma que tenía mi mamá, y el yogur que hacía no era, perdón mamá, si estás viendo esto pero no era rico, te lo tengo que decir algún día no era rico, encima de la caja dice riquísimo no como siempre decimos muchos mails que nos mandan, a veces no los ponemos primero porque a veces que no son una volu compra por ejemplo alguien me mandó un mail de un equipo de buceo táctico que había comprado mirá, no lo vamos a pasar porque es muy específico de tu profesión como no entendemos nada de buceo táctico la mayoría de los que estamos mirando esto puede ser re volu compra, tipo te lo compraste y lo tenía que guardar en un cajón pero no sabría que decir al respecto y a veces nos pasa también que nos mandan cosas repetidas cosas que ya hemos pasado ejemplo, el pulverizador de limón que aparece cada 10 mails, uno es del pulverizador de limón evidentemente esa gente se forró de guita los fabricantes del pulverizador de limón en este caso ha pasado de que en breve tiempo nos han mandado dos mails de lo mismo en un tiempo relativamente cercano Santrix dice hola, acá tenés mi volu compra es una cosa para meter rocklets adentro y cuando los girás salen, como una especie de máquina esas de dulces, pero para tu casa además tiene abajo para que luces de alcancía parece que sirve pero no es así el mecanismo se traba porque los rocklets se meten en el medio se van para la parte de la alcancía que no estaría mal si querés ahorrar en rocklets ¿no? supongo como... ¿Ustedes señores que quiero ahorrar en? ¿en rocklets o en pesos? no sé... ¿qué pasa antes? ¿el peso se devaluá o el rocklet se derrite? debatan en los comentarios y ahí lo ves, que es minúsculo tenés el cosito por donde salen los rocklets en Scand y Majin dice permítime dudar de la parte de Majin de eso y bueno, tiene cositos que gira y te sale para adelante en un posarrocklets sería y... al no demasiado tiempo Yamila Abbas dice hola Pablo, esto lo compré hace unos años vi la foto y me recopó para tenerlo con rocklets en el living ya como... flasheó ahí eh no, yo quiero tener rocklets en el living porque soy millonario y uno de mis sueños siempre fue tener rocklets en el living el problema es que me lo compré por internet cuando me llegó fue deprimente el tamaño que tenía en la publicación no había medidas y parecía más grande cada tanto te engañan con el tamaño eso sí, cosas que pasan piensa que es más grande y después se encuentra con la realidad los confites comunes, los confites, confites mandó no salen por la pequeñísima salida y solo pasan muy justitos es el mismo problema que tiene el anterior bueno, mandaron dos mails de lo mismo y acá vemos estos que tiene ella y ahí lo tenemos al lado de la regla no hay que ponerle la regla al lado, no hay que ponerle la regla ay, a cuánto estamos debiéndose a la mierda con esto bueno, con el mismo problema ya está, así que conózcanse hagan pareja esto es gente que busca gente pero con volucompras mirá este mail que me pareció maravilloso lucila ortiz dice hola Pablo me encantan tus videos aquí se puede observar la cosa más tonta que se puede comprar en la vida una lapicera naranja son nulas las posibilidades de usar una lapicera naranja así que bueno, era eso, saludos me encantó y una foto de la lapicera naranja ya está bien, ya está claro, para qué vas a usar una lapicera, además es clarito es un naranja clarito no lo podés, está para mucho para... para tachar no te sirve, se ve lo que está abajo para dibujar como solamente cosas naranjas una naranja, una mandarina, para subrayar está bien, sí, bueno, le gustó el color naranja y se compró una lapicera naranja y no la usa me encantó, me encantó la sinceridad de su mail. Sergio, Javier, hola Pablo te mando la foto de mi volucompras un día pasé por un bazar todo por 2 pesos y me pareció bueno comprarme un recipiente para cocinar cebolla en microondas, lo usé solamente una vez hemos dicho ya mil veces todos los recipientes de cosas para microondas, perdón los fabricantes de recipientes para cosas en microondas a mí me parece ya una mala idea cocinar algo en microondas, ese es el tema si vivís en un lugar en donde la única herramienta que tenés para cocinar algo es un microondas bueno, creo que el menor de tus problemas es si tenés un recipiente adecuado, si estás en esa situación pero bueno, te lo entiendo, pero si no todo en una sartén sale más rico este tuvo la precaución, no es como el exprimidor de limón, porque acá dice también puede usarse para ajo, pelar el ajo y cocinar a potencia media que además me encantan las instrucciones pelar una cebolla, meterla en el recipiente, tapar y cocinar ya está, listo, y el ajo lo mismo pero con un ajo fantástico ese, APB pero si lo hubieran hecho con forma de ajo y con el tamaño del ajo no podríamos meter la cebolla ven, lo que habíamos explicado en el exprimidor de limón, lo dije como si fuera una revelación y es una pelotude lo que acabo de decir pero bueno, además encima te perdés lo mejor de la experiencia de cocinar la cebolla, lo mejor inclusive si me apuras de la cebolla en general es el olor que larga la cebolla cuando la estás salteando, es mejor que la cebolla en sí misma, en mi opinión, en mi humilde opinión más rico el olor que el resultado, así que bueno no, no justifica esta tanda, dos, unas tapitas para botellas de vidrio que nunca usamos porque tenemos solamente las botellas de vidrio que ya tienen tapa ¿saben qué? yo tengo unas que no las encontré hace rato que no las encontré, no sé dónde las metí que son unas tapitas como de silicona para cuando tomás birra y te queda abierta y ponerla arriba, de hecho dice beer saver y le puse una, una vez que me había quedado abierta me compré y venía en un pack de seis así que tengo seis, están desparramadas por ahí hace un rato que no las encuentro se esclava con el gas de la cerveza o se banca la presión y se ve que justo en ese momento había hecho como suficiente presión y salió volando la tapita esa de silicona se bancó la presión de la cerveza y me cagué todo bueno, tapas para botella de vidrio a mi me gustan, ¿saben qué? esta tapa de botella de vidrio yo tengo una botella de vidrio donde pongo el agua es esta y tiene la tapita con la trabita esta es una masa bien, ¿qué más tiene? tres, es un coso que no sé cómo se llama que compró mi mamá para sacarle el corazón a la manzana se llama descorazonador de manzanas ya lo hemos mostrado acá cuatro, es un coso para revolver me encanta que a todos se llama coso hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? cuatro, es un coso para revolver el fernet supongo y otro para apoyar el vaso la verdad nunca me... la primera definición que tenés de algo que compraste es coso hay un 75-80% de probabilidades de que sea una bolu compra esta es una regla que acabamos de establecer en este canal bueno, para revolver el fernet supongo y el otro para apoyar el vaso si, una polla vaso, una polla vaso y un revolvedor de trabos van con mucho el revolvedor de trabos de hecho lo he tenido exactamente el mismo de esa marca de fernet tradicional el problema es que el águila del coso ese a los tres lavados le pegás contra algo y se rompe no es un problema de la confección o sea, sí, pero como tiene mucho detalle lo tenés que lavar con demasiado cuidado generalmente en un contexto de trabos no estás con la motricidad fina del 100 así que es habitual que lo rompas vos no tiene culpa la confección pero el revolvedor, van con un montón el apoyabasos, sí, es medio volucón como que ya la, ya no, no nadie valora tanto las mesas como para poner un posavasos, viste y que más tiene el último me lo regalaron, no sé para qué bien es es para poner las cosas dulces de navidad pero nunca lo usé, es re lindo igual y capaz este año le da utilidad sí, es lindo, es un coso para poner cosas dulces en navidad hola Pablo, hay aquí una reliquia familiar el cocodrilo rompenueces, eso lo sacamos para las fiestas y viene con otros rompenueces comunes que son los que terminamos usando, ya que cuando se le mete la nuez es tanta la fuerza que tiene que hacer que te destroza la nuez dice Pablo Paz y ahí nos muestra el rompenueces cocodrilo que te dan ganas de usarlo claro, tiene una palanquita para romper las nueces pero tal, tenés que hacer mucha fuerza capaz hay que agarrar el cocodrilo con las dos manos la parte de abajo también, si lo hacés contra la mesa vas a destrozar la mesa igual ya no hace un montón la tradición de romper nueces y comerlas en las fiestas en mi familia no se hace pero bueno, sé que hay familias que sí le gustan mucho los frutos secos no es mi caso me parece divertido el cocodrilo ese algo decorativo también, no una cosa que diga wow, mirá, así puse el jarrón de la dinastía Ming y al lado el rompenueces con forma de cocodrilo de bronce, no, pero bueno queda más o menos lindo lo sacás una vez al año, te saca un tema de conversación dice, da tema de conversación en las fiestas es lindo, si, dorado, lindo he corrido a rompenueces, no cumple su función de romper la nuez ah, vos la querías comer la nuez también no, 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 esto te lo destroza si, si, no, eso te destroza nueces se llama, es lo mismo que si le pegás con una masa y por último este mail que incluye una bolu compra que estuve a punto de hacerla yo y no la hice porque era algo cara y me generó dudas, que bueno haber recibido esto dice, maria eugenia giunta algo no me llegó la captura, maria eugenia giunta me estoy riendo mucho con tu video de cosas que comprar pedo el primero me lo regalaron, un pimentero a pilas para pimienta en grano lleva 4 pilas y tiene tapa y luz para que vea donde está echando pimienta, no sé, supongo dice, no lo uso porque tengo un pimentero normal que lo girás y te muele la pimienta, amo los pimenteros grandes pero ese es grande porque no le queda otra porque claro, necesito un motor la pimienta es dura, entonces necesitas un motor que te la triture y lleva 4 pilas, además podes usar la mano a mi me gusta el grandote eso que venís con la pimienta así como si fueras a derribar un muro de un castillo viste, venís con el pimentero corriendo hacia todo lo que da y necesitas transportarlo de a 4 personas viste, como crac, 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 así ese amo ese pimentero, me parece el mejor de todos innecesario un pimentero a pilas completamente, estamos todos de acuerdo en eso que más, que más, que más el segundo es una especie de tapa para ollas o sartenes pero con una rejilla para evitar que cuando colcines te salpique la comida, pero no sirve para tapar porque no es una tapa, no sé para que lo compré a mi no me parece mal, no sé como se queda puesto es lo único que dudaría y capaz es lo que ella dice, que como que se te va por un tema de centro de gravedad si el mango es muy pesado y el otro muy liviano, se te cae para el costado cuando lo pones pero después no me parece mal la función típico, estás haciendo salsa de tomate que te queda después todos los azulejos atrás de la de la olla, todo con el salpicre de tomate, atrás un cuadro de jackson pollock, pero me parece como que eso te debe romper la gotita que sale volando y te queda todo en la rejilla, después lo pasas por el agua y se te limpia, a mi la idea me gusta no sé como sucede en la realidad, si el tema es que se te cae nada más, le pones otra cosa al lado y que se apoye, o contra el borde de la cocina, contra algo, lo haces apoyar y ya está, después tiene tercero es una especie de tapa de plástico transparente con agujero en el medio de silicona, por el agujero metes el mixer y podes mixear tus sopas, dulces y salsas sin salpicarte mientras mixeas el problema es que se recontra caliente, no lo podes apoyar en la olla porque se derrite cuando mixeas, por el agujero te sale la comida caliente y te salpica igual bueno, no funciona, por el agujero te sale la comida caliente capaz, capaz, capaz es una idea mía, lo fabricaron para que mixes cosas en frío es una sensación que tengo, tal vez me equivoco pero si se te derrite cuando lo pones en la olla y te quemas cuando te saltan las cosas, capaz es porque tiene que ser frío, el último es una es un regalo de una antigua colega de trabajo un bloque con gel en forma de nanas para congelar y ponerlo no se donde, en una conservadora o en un balde y si, para llevar en una conservadora o algo para que te de frío, o por si te pegás un flor de golpe y te queres poner hielo en un lado pero el hielo te quema, tenes el bloque de gel, yo tengo un bloque de gel por acá con forma de, mirate eh, vos tenés forma de nanas mira que tengo yo, con forma de patita tengo el bloque de gel me estoy congelando el dedo en este momento para mostrárselos a ustedes, bueno, esto lo usamos para la conservadora o para algo si queres llevar algo frío, o si te duele algo y te lo pones, supongo que debe ser para agarrarlo así esto, bueno, esto debe tener alguna funcionalidad este agujero y esta forma que no me estoy dando cuenta nosotros lo usamos cuando necesitas algo de hielo y no queremos hielo, tipo, te pegaste un golpe para llevar en la conservadora y demás, y lo último que compre mi marido fue esto, y esto es lo que yo me estaba a punto de comprar y no me compre, te paso el link porque es una cosa enorme y me dio fiaca sacarla de la caja ya estoy agradeciendo que no me la compre es un secador o deshidratador de comida lo usamos una vez, tardó 24 horas en secar 3 hongos, 2 manzanas y un par de tomates un super gasto de energía, les juro que estuvimos con marida a punto de comprarnos el deshidratador este de frutas porque me encantan las manzanas deshidratadas amo, amo la manzana deshidratada es una cosa que me parece como snack me parece riquísimo pero son muy caras, son carísimas como a mas me copo y empiezo a comer, como si fueran papas fritas, pero es manzana deshidratada que es mucho más sano nada, me como un montón entonces es un presupuesto no puedo gastar toda esa guita en manzanas deshidratadas y entonces dijimos vamos a comprar un deshidratador de frutas y ya está, y estábamos a punto de comprar este mismo ahora ella dice que no funciona me gustaría testearlo por lo menos si lo tenés muy al pedo en tu casa y me lo querés mandar te lo voy a cuidar bueno, así que ahí tenemos el deshidratador de frutas si alguien tiene un deshidratador de frutas que funcione y me quiere recomendar una marca o algo estoy atento a que me digan porque me recompraría un deshidratador de frutas pará, 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 intenté hacer unas manzanas deshidratadas en el horno que no sé como en que momento se me ocurrió que era una buena idea deshidratar manzanas en el horno entonces estuve googleando tutoriales en youtube y esas cosas y había un tutorial que decía poner papel manteca en una bandeja de horno ponerle rebanadas de manzanas y ir a meterla al horno y no se hacían, no se hacían, no se hacían y de golpe pasaron a estar todas quemadas y además no las podía despegar del papel manteca pensé que el papel manteca que yo puse no era tan bueno no tenía, fui a comprar, compré el más barato o lo puse al revés o no sé algo pasó ahí, algo falló cuestión que me quedaron un montón de rebanadas de manzanas todas quemadas y tuve que tirar todo el papel manteca, la manzana y todo y ahí anda el papel manteca de dormir porque nunca más usé papel manteca, pero nada así que bueno estas han sido las volu compras del capítulo número 20 como habrán visto todavía estoy viendo mails de noviembre recién así que voy a tratar de ponerme bastante al día en estos días, seguir seleccionando estamos avanzando bastante, Agos me está ayudando con esto los que quieran seguir enviando volu compras que hayan tenido ustedes en su casa que hayan invertido dinero, que les hayan regalado las pueden mandar a mirastomoli no me acuerdo ni mi mail, mirastomoli.gmail.com ahí está, manden fotos de las cosas si pueden, así las mostramos y vemos todo de que corno están hablando en otras redes como facebook, instagram, tiktok me encuentran como molinerd nos vemos amigos, amigas, amigues el domingo acá en este mismo canal con alguna otra cosa random o si no los miércoles con perdón centenials o los viernes con datazo recuerden además que el 20 de marzo estoy haciendo mi show por los 15 años de stand up un show con un montón de material viejo y algunas cositas nuevas que vamos a hacer para este mismo show además va a estar Marida actuando en este show es un show que va a ser presencial en el complejo teatral Regina o por streaming sábado 20 de marzo 11 de la noche y las entradas están en el link que les voy a dejar en la descripción de este mismo video nos vemos en las próximas volu compras espero tener menos luz de aquel lado y poder volver al costado enquilombado de mi cocina que tanto me gusta mostrar nos vemos en la próxima, chau pelotudo ¿Para qué te compraste una cámara Pablo? para hacer esta pelotudo la primera vez hoy, la segunda vez 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 Gracias por ver el video.